El lanzamiento sobre la esquina de adentro y ya estamos en el camino. La recta por el centro y Chimbala, como le dicen a Sosa. Nuevamente, Valverde Lindo, su lanzamiento aquí viene, aguantó el swing, cruzó el bate. Sosa es historia. La recta por el centro y Chimbala, como le dicen a Sosa.